¡Suscríbete! El equipo no se mueva, mata a tregua Un quema también Un quema, pero en tres bandos Yo si me recuerdo de punto En tres bandos, hemos formado una hélite En cada parte de la hélite va a ser equipo Las normas son, si te mata un jugador de un equipo, te vas al cargo de los muertos de ese equipo No se puede matar que está con el balón y coges el balón segura mata a ese tío No se puede matar que la zona de muertos del equipo del que te ha matado No se puede volver Si te ha muerto mata, vuelve Ya está, es simple Un quema, pero pero una pelota o más Vamos a petar con una y vamos a subir A la hélite está en tres minutos Están los campos iguales Un quema Un quema de pérdida No es un quema de pérdida Vamos a pagar la hélite Vamos a pagar la hélite Vamos a pagar la hélite ¡Nomás ya va todo! ¡No hay! ¡Pero! 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 Abre, frente amarillo, ¿vale? Bien. Cuéntame. Comodible público. Gracias. Abre, frente amarillo, ¿vale? Abre, frente amarillo. Abre, frente amarillo. ¡Mario, MARK! ¡Mario, Mark! ¡Mario, Mark! ¡Gracias! 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 Comenzamos el segundo, pero con una diferencia ¿eh? ¡Vamos! ¡洗ica! ¡Siempre el de los primeros. 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 Cuidado. ¡Vamos! ¡La primera ronda de la del equipo marido! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Se va a sacar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal para-, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miunde! ¡Vamos! ¡Apagó! ¡No! 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 ¡Muyo! ¡Tampago! ¡Dios mío! ¡Muerto! 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 ¡Mirto! ¡Muerto! ¿Eso alimenta o engaña? ¿Es que es? Espera dos minutos que hay tiempo de hacer los premios. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, tampoco... A ver, chicos, vamos a ver el 3 de los premios. Me parece un poco. ¿Alguien ha registrado los pasos? 1800, 1800. ¿1800 pasos? Sí, porque tenía 2.000 y ahora tengo 2.000 algo y ahora tengo 3.900. Por aquí tenéis 1.800. Vale, chicos, en tercera posición viene a recoger su diploma el equipo de los caballos. ¡Bien! 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 ¿Queréis comentar algo vosotros a los compañeros? ¿Habéis sido muy buenos participantes? ¡Bien! Jojo, ¿yosFSQ? Really! Tele воспriucionaba com la Andrea. ¿Veis como ustedes la credencia? ¡Bien! ¡Bien! Mi trato. Ahí se queda. Ahí se queda. Eh... El juego es muy dinámico porque han estado todo el rato participando en continua movimiento y me ha gustado mucho el que han terminado las tres fases y han terminado una fase conjunta. ¿Vale? Bueno, felicitaros por el juego y a ver si en el análisis veis cosas para cambiar o mejorar, pero que muy bien, muy bien. Gracias.